Sabrina Seara es una actriz y modelo venezolana nacida en Caracas el 27 de marzo de 1985. En España la hemos visto en telenovelas como Pasión Prohibida o Betty en Nueva York. También hasta la fecha de hoy ha participado en otras producciones como Válgame Dios, Nora, El Señor de los Cielos, Milagros de Navidad, Mi Familia Perfecta o Los Ricos también llora. Ahora quisiera mencionar que en la descripción de este vídeo que estáis consultando viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien con algunas datas que pueden también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Sabrina. ¿En qué telenovelas habéis visto? ¿Qué personajes os gustaron más? Y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!